AFP 10 de febrero de 2018 10 y 3 de la mañana los dobles del presidente de Estados Unidos Donald Trump y del líder norcoreano Kim Jong, que causaron conmoción en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 agradecieron este sábado a los organizadores por el trato recibido. Los falsos líderes mundiales causaron expectación cuando se infiltraron en el área de prensa antes de ser interceptados por la seguridad. Pero el actor que representa a Kim, conocido por su seudónimo Howard X, insistió que no fue expulsado del estadio, que simplemente lo acompañaron a las plazas que tenían adjudicadas. Tratamos de colarnos a la zona de la prensa para poder saludar a los atletas, dijo el doble de Kim. Kim, no nos expulsaron, nosotros teníamos boletos. Un puñado de periodistas nos perseguían así que la seguridad nos llevó fuera para que pudiéramos llegar a nuestros asientos, comentó él. Falso Kim, el actor incluso alabó el trato, fueron muy profesionales y simplemente estaban haciendo su trabajo. Incluso nos proporcionaron un séquito, así que parecíamos los verdaderos y creo que esto causó aún más conmoción, indicó, los organizadores indicaron que se siguió el protocolo, no había ningún problema con los disfraces pero ellos entraron en el área de prensa con boletos normales, mencionó. El actor celebró también la acogida de los asistentes, la gente nos dijo que era muy gracioso, recordó. Incluso los guardias de seguridad nos pedían selfies. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!